Noticias de todo y vídeos random. ¿Cuándo llegará la segunda temporada de House of the Dragon? Esta es la fecha de para la segunda temporada de La Casa del Dragón. Ya estamos a solo un capítulo para que la primera temporada de House of the Dragon llegue a su final. Regalándonos grandes momentos que en cada episodio estrenado se fueron superando. Y que para ser la primera temporada comenzó tremendamente excelente. Y para en el momento en que estamos haciendo este vídeo, falta el décimo episodio. En donde ya han comenzado a preguntarse los seguidores, fanáticos de esta serie que es precuela de Game of Thrones. ¿Cuándo estaría llegando la segunda temporada? Y al ser una serie que involucra mucha producción tanto en escenarios, efectos especiales, es un poco más tardado ver una temporada, seguida de otra. Por lo que no estaría llegando el siguiente año, ya que no se ha iniciado con el rodaje. Todavía andan en etapa de preproducción, buscando algunos actores que estarían formando parte de la segunda temporada. Ya que por ahí se estaba comentando de que la actriz Elizabeth Olsen, mejor conocida por darle vida a la bruja escarlata en las películas de Marvel, estaba en conversaciones para que estuviera en la historia de la casa del dragón, específicamente en la segunda temporada. Por lo que quiere decir que una vez confirmado todo el cast es que estarían dando inicio al rodaje y yo creo que comenzarán a finales del año, incluso inicios del 2023. Entonces de manera oficial la segunda temporada está prevista a estrenarse hasta para el 2024, exactamente en el verano, más o menos a mediados de julio, principios de agosto. Sin duda es mucho tiempo la espera, pero así debe de ser para que nos entreguen un producto de calidad, así como sucedió con la primera temporada, que justo este domingo 23 de octubre culmina. Dejándonos con expectativas de que todo puede pasar y dejándonos picados, como HBO acostumbra hacerlo. En fin, ¿tú qué opinas de esta noticia? ¿Te ha convencido la primera temporada de la casa del dragón? Los comentarios están abiertos para que nos dejes tu opinión sobre esta serie y la fecha de estreno para la segunda temporada. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.